hola niños bienvenidos a su clase de matemáticas el día de hoy vamos a trabajar en la página 26 de su libro que se titula pueblo mágico con tu tangram construye las casas que se muestran el tangram es el recortable número 4 por si no lo han visto vamos a verlo bien niños lo que ven ustedes en su pantalla es el recortable número 4 este es el que nosotros vamos a utilizar y que también utilizamos la clase anterior continuamos con el tangram niños ustedes van a construir estas tres casas vamos a enumerarla primeramente y a esta le vamos a poner el número 1 a esta el número 2 y a esta el número 3 ustedes con su tangram van a realizar estas tres casas no importa el tiempo que ustedes se tarden en realizarla recuerden que pueden pausar su vídeo mientras realizan la primera después la segunda y después la tercera después de haber hecho eso niños vamos a contestar las siguientes preguntas que dice así cuál le costó más trabajo para armar porque así es niño de las tres casitas que ustedes realizaron ustedes van a contestar cuál les costó más trabajo si le costó la primera la segunda o la tercera y porque le costó más trabajo de armarla después de haber contestado esa pregunta niños dice inventa y arma al menos una casa diferente utilizando todas las figuras del tangram van a armar una casa diferente a estas tres que ya realizaron continuamos con la número 3 y dice miau miau con las piezas del tangram sobre el gato vamos a utilizar las mismas piezas del tangram niños y las vamos a poner sobre esta figura del gato hasta que ustedes logren armar el gato niño no importa cuánto tiempo se lleven recuerden que pueden pausar el vídeo mientras lo están armando en la página 28 de su libro niños ustedes van a armar estos dos gatos que tenemos en pantalla el gato de color anaranjado y el gato de color verde ustedes lo van a armar niños con el tangram no importa cuánto se tarden armando lo recuerden niños que también ustedes deben de saber identificar las siguientes figuras nosotros tenemos entre las figuras del tangram tenemos cuadrado tenemos también rectángulo tenemos un triángulo muy bien un paralelogramo así es niños ustedes van a identificar las figuras por ejemplo qué figuras se utilizan para armar las orejas del gato la cola del gato qué figura es la que se está utilizando muy bien niños recuerden que pueden pausar su vídeo mientras hacen las imágenes de los gatos ahora bien vamos a contestar las siguientes preguntas y dice así en qué se fijaron para armar los gatos muy bien niños recuerden y pueden observar que el primer gato está acostado verdad y el segundo gato está sentado muy bien si ustedes se dieron cuenta ustedes pusieron este triángulo que tenemos acá en forma diferente así es lo mismo también que pasó con el paralelogramo que tenemos acá y que tenemos acá que están en diferente posición entonces niños ustedes así pueden contestar en esa pregunta y después dice inventa y arma con el tangram un gato diferente ustedes niños van a utilizar su imaginación y van a formar un gato diferente me dio mucho gusto estar con ustedes en la actividad del día de hoy y nos vemos en la próxima clase hasta pronto y